Tal y como ya hizo el pasado sábado en Tulsa, Oklahoma, este martes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a referirse a la COVID-19 como Kung Flu, un juego de palabras con el arte marcial de origen chino y la voz inglesa para Grieve. Trump ha defendido el uso del término, a pesar de que para muchos se trata de un concepto claramente racista. Nunca nada ha tenido tantos nombres. Os puedo dar 19 o 20 nombres. Tiene muchos nombres diferentes. Wuhan. Al principio se la conocía como Wuhan. Coronavirus, Kung Flu, COVID, COVID-19. COVID, he dicho que es el 19, COVID-19. Alguna gente no sabe explicar el porqué del 19. COVID-19. Es un nombre extraño. Os podría dar muchos, muchos nombres.